¿Dónde estamos? En un nuevo video de YouTube aquí reaccionando a un poco de todo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con el Siren? Let's fucking go Vamos a los masivos que yo creo que llevamos en el capítulo número number name Let's fucking go A unos masivos Este tornillo es un cañón más que le esto Es un poco de Kirby Este tornillo es un cañón bastante potente A la verga ese tornillo eso, es un cabrón Bastante potente Ojito le dieron a la Coca-culo Ey, chido, chido, chido A la verga, tronobro Un poco de Kirby Ah, cabra Desmadró, es desmadró Pero imagínate traerlo en la mano Al chile que sí, bro Eh, yo creo que en otro directo, Carlos En otro directo Porque ahorita vamos a ver si se alcanza todo A este músico le dio un glitch ¿Qué le pasa? No le pasa nada, güey Le dio un glitch porque está tocando como glitchters ¿Te imaginas ir a Loxo y decirme Me da una Coca-culo? Una Coca-culo Y le están dando un masaje de boca ruso ¿Qué pedo? ¿Qué pasa extra? ¿Qué cosas? Decime Broexy, coache Qué feo eso ¿No te gusta que la paturna? Pues no sé, siento que... Pues no sé Igual quien sabe cómo se sienta, eh ¿Cómo te sientes en mis dedos? Eso se siente tan raro Mi boca se siente tan, como... Estimulada Como, no sé, es como eléctrico Sí, la verdad, se ve incómodo Detrás de muchas fotos en redes sociales Guacho, el extra, brody Poco choco, brody, poco choco En este video del canal How Not To Están probando diferentes mosquetones Para ver cuál es el más fuerte de todos ¿Mosquetones, lo dijo? Aquí eren Oh, ¿está la fusión? ¡Está! Verga, pero tuena bien culero Pero no bien culero, qué pedo Este es un cover de una canción bastante famosa Tocada con instrumentos de Zelda ¡Ojete, ojete! Eh, va de nuez, va de nuez ¿Verdad? Va de nuez En África En África Laikeson, bro de Laikeson Pensé que era costazo, pero es el sonido del video Pues va de nuez, pues ya está el chat Hasta aquí la reacción de un poco de todo Si les gustó el contenido no olviden darle like Y suscribirse, Sirens Let's fucking go Let's fucking shit go Vámonos con lo siguiente Let's go Let's go Let's go ¡Les vamos! ¡Vámonos! Gracias.